La Patria que te Parió La Patria que te Parió Muchas gracias Feliz de estar con los dos panelistas Gerardo Menéndez Doctor en Sociología Alvarito Moure-Crusé El Samurai Director del Montevideano Y la invitada de lujo que tenemos Es Marta Pesino Una plástica Bueno, de familia de plásticos además Pero que es Hija de un alumno Directo de Torres García Ya que no estamos En mi caso no es el mismo Porque mi padre entró al taller en el 50 Torres había muerto en el 49 Pero tu padre Antonio Fue directo Bienvenida Marta Bueno, gracias Buenas tardes para todos Contenta de compartir Un ratito Un rato con ustedes La idea era un poco Bueno, ya lo anunció Álvaro Claro, estamos con Con el diario del lunes Ya la exposición en el MoMA Fue brutal La imposición de aquel hombre Yo me acuerdo que Demian Díaz Torres Su nieto El nieto que lo conoció Hasta los 9 años Me dijo un día una cosa Acá voy a tirar una primera punta A ver qué opinan los Los panelistas y la invitada Estábamos en terapia Entonces Hablando de su abuelo Que fue muy traumático su abuelo No solo para nuestra sociedad Sino para todo el mundo De su familia Porque era un hombre Muy impositivo Era un tipo genial Colérico Maravilloso Era una gran paradoja Revulsiva Y entonces un día Demian Me dijo exactamente Dice A mi abuelo El Uruguay No lo necesitaba En el 34 Y yo quedé como medio Chocado No lo necesitaba ¿Por qué? Y después lo saqué En conclusión Yo no Porque había como una especie De comodidad En el pensamiento uruguayo Ya que se estaba achatando En la década del 33 Se estaba achatando Y después Demian me dijo Bueno, Demian es un guiano Entonces me dijo Es que mi abuelo Trajo los arquetipos universales Y en Uruguay No lo quería mucho No quería recibir mucho Prospectivas De De arquetipos universales De vincularse al cosmos Y a toda la humanidad Y así fue Que vivió Torres La primera década Fundó La asociación de arte constructiva Apenas llegó En el 34 Fracasó rotundamente Cosa que no se suele decir Por ahí La cerró Dándole patadas A las puertas Y en el 43 Con alumno nuevo Donde estaba tu padre Estaba Gurbish Estaba Norribello Estaba Alessandrada Estaba Fonseca Jonio Montiel Alpuy Pailós Mato Era como una Armó como una Cruzada Un ejército De pintores cruzados Jóvenes Algunos usaban pantalón corto En algunas fotos De pantalón corto Y de entre el 43 Y el 49 Desarrolló Paralelamente Una pintura Figurativa De la cual Él había renegado Entonces Era muy paradojal Y Al mismo tiempo Continuó Con la Con la geometría Eso sucedió Yo lo sé De buena fuente Sucedió Porque la gente Decía Que Torres García No sabía dibujar Porque cuando vino acá Ella había renunciado A los paisajes A los retratos Entonces Fueron las circunstancias Históricas Que Guillermo Fernández Me contó Una vez le dio Un ataque de furia De lo que le daban Y dijo Ah, sí No, porque no sabemos Pintar No sabemos dibujar Bueno, entonces Ahora vamos a hacer Los mejores retratos Los mejores paisajes Y dice Estaba todo el mundo Desorientado Seguían pintando Geométricamente Pero mandó a hacer retratos Y creó Una 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 mistura Casi sin par En el siglo XX De que se hicieran Retratos Estaban los ribellos También, ¿no? Y bueno ¿Cómo viviste vos eso? Viendo la evolución De tu padre Sí Bueno Nací rodeada De todas De todas las personas Que nombraste De Berlizaje En Berlizaje De escuchar Temas sobre la pintura Personas y personajes Que venían en mi casa A tomar el té Religiosamente De grandes tardes De tertulias Y bueno La evolución De él Tendría que contar Un poco La La historia De él Que él Tuvo una formación Académica En Córdoba Donde nació Que seguían Los lineamientos De la San Fernando De Madrid Que yo creo Que Torres Cuando estuvo Por allá Él También Por supuesto Que tenía Una base académica Por eso Lo que tú decís Lo del dibujo O sea Siempre Primero va el dibujo Y medir Y darle Con el dibujo Y el dibujo Y luego viene La otra soltura La parte plástica La geometría Bueno Donde combina O se nutre De los símbolos precolombinos Y es ahí Donde plasma La parte plástica Vamos a decir Con los símbolos Y las estructuras ¿Y cómo fue ¿Cómo fue la ¿Cómo vivieron ustedes? Bueno Vos no estabas Nacida Pero ¿Cómo te contaba Tu padre Que vivió La entrada En el taller Torre? Porque Como que te cantaba La cabeza Claro Exactamente Él Bueno Ya te digo Venía de una academia Rigurosa Clásica Este Y de Córdoba Y cuando leo El universalismo Constructivo No sé Si fue de casualidad O como fue Que lo leyó Editorial poseído En todo Buenos Aires En Buenos Aires Este Y él ya había estado De jovencito Se había ido De Córdoba Hacia Bolivia Y había estado Un tiahuanaco O sea Ya tenía Como quien dice Manjado todo el arte Precolombino Y vio como que Se identificó Se identificó Con lo que Con lo que estaba leyendo Dijo Yo tengo que conocer A este maestro Y bueno Fue así que Que vino para aquí Como que Que el poder de atracción Claro Bueno Que mostró sus pinturas Y por supuesto Bueno Pues quédate Porque hay que aclararle A los escuchas Que Torres Que desató una guerra Era un hombre muy sismático Y a veces se le iba la moto En el treinta y pico Cuando llegó Dijo Acá nadie hace pintura Exacto Este Bueno Habría muy poca gente Que haría pintura Pero él tenía una forma de ser Que no era exactamente agresivo Era sismático Claro Él creó su propio dogma Muy seguro De Eso es lo que es asombroso Que hablábamos siempre Con Ancon Moure Como ese hombre Demian decía Cuando murió Los cuadros valían dos pesos Y Beatriz Baise Que Gerardo Menéndez Conoció mucho a Beatriz Baise Beatriz Baise Visitaba a Torres Allá en Punta Gorda Y me decía Pero él sabía Lo que valía No, Lovanetti Él sabía lo que valía Él estaba completamente seguro De lo que valía Claro Porque el valor No se trata de un valor monetario Sino de un valor De algo que sea Como tú decías Universal Universal Y que Trascienda el tiempo Y el espacio O sea Para mí Eso es lo que yo Valoro Y que Seguro que fue Parte de la convicción Que tenía Torres Que mi padre También nos lo decía O nos demostró Es que La pintura es eso Es un arte universal Que trasciende el tiempo Y el espacio Y no es que esté colgado así Colgado acá Vale tanto O sea Es independiente De eso Por lo menos El artista Cuando pinta Se tiene que olvidar De todo eso Y es ahí Donde nace la creación Bueno Y acá Tenemos A Gerardo Menéndez Que Estamos publicando Una hermosa tesis Que en realidad Es un gran ensayo Nació en una tesis Académica Sobre el olismo Que toca el tema Precisamente De la aparición De la trascendencia Como paradigma Del fin del siglo XX Y se desarrolló En el siglo XXI Pero a la vez Los lectores no saben Que vos fuiste alumno De Antonio Pesino Casualidad Sí Parte de especialista En trascendencia Ahora Testigo directo De De Lo que fue Ese Microespacio Dentro de lo que era La dictadura Tuve un corto tiempo Fue un año Dos años Que iba a su taller Y como decía Hace un rato Fuera del micrófono Yo no estaba preparado Filosófico y espiritualmente En esa época Ni tenía la madurez Para haber aprovechado Y para haber incorporado La tradición Y no tenía Y no tenía conciencia De la importancia De la tradición En la que Tenía la oportunidad De De abrevar Digamos ¿No? Pero sí Recuerdo mucho Tu casa Como Un nicho Fuera de Porque en la época De la dictadura Eso sería Año 82 Yo creo Tu casa Era como Una especie De oasis De libertad Tal cual Enclavado En el laberinto Que era El edificio De la onda En la plaza Libertad Y me acuerdo Que había que Pasar por un laberinto De pasillos Y ascensores Antiguos Hasta llegar Al apartamento Y ahí adentro Yo no No entendía En esa época Y sigo Teniendo que aprender ¿No? Pero Pero sí puedo decir Que respiré El ambiente De libertad Y de Y de creatividad Que había Y de búsqueda Que había En lo de los vecinos ¿No? A pesar del tanque Criticado Porque En los 40 Hubo una guerra Que Guido Castillo Decía En el manifiesto En el primer manifiesto Que publicamos En el Montevideano Insulté tanto Dice que me quedé Sin insultos Para toda la vida Porque Él redactaba El removedor Guido Castillo Junto con San Antí Cabrera Que después Se hizo Apóstata De Toro García El padre Era el que Hacía las letras En varios De los De los ejemplares Del removedor La caligrafía Era de él Y después Más adelante Últimamente Bueno Últimamente Ya han pasado Unos años Los libros Por ejemplo De Durma Soroño Otros libros Que se han publicado Me han pedido Que esa típica letra Que es Sí, sí Ah, era tu padre Sí, sí Y muchas veces Yo reconozco Algún removedor Si es de mi padre O no Porque tenía una letra Muy especial Por más que ellos Hacían siempre Esa misma Caligrafía La de él Era la de mi papá Que ahí Aparece un concepto Muy profundo Que yo lo aprendí Recién Cuando se hizo Lo de MoMA El curador De la De la De la gran exposición El venezolano Pérez Oramas Sí Él hizo una definición De Toro Que a mí me quedó Grabada Porque Coincide con lo que Decía de Sama Lima En Cuba En el arte americano Hay un filtraje Rústico Dijo Pérez Oramas Y yo me acuerdo Que mi viejo Tenía Era De sangre Suiza Y tenía Un muy buen pulso Entonces La línea De los cuadros Constructivos Le quedaban tan derechas Que parecían Las de Mondrian Entonces Le decían Yo Alex Pero No usé regla No usé regla Mi viejo decía Yo pinto Yo pinto Así nomás Y yo Después me di cuenta Que mi viejo A veces Te emplequeaba Un poco En la línea Constructivo Para que parecían Pero Hay un fundamento Muy importante Porque ahí está El mestizaje Claro Eso no es la No es la frialdad De Mondrian Pero Sí Mondrian es Muy frío Es maravilloso Mondrian Pero Era una cosa Con regla Con regla Sí Con regla Con regla Con regla En cambio Otra vez Era la regla Aurea Que me gustaría Que más obre Que usé Hablara Su experiencia Con el vínculo Con la regla Una incógnita Pero yo era Muy chica Sí Sí Era muy chica Claro Porque Gurbish Hizo la despegada En esa época Claro En el 62 En el 63 Empezó a pintar Ya no Mucha gente En el taller Ya no aceptó La propuesta De Gurbish Porque hay un tema Muy interesante También Se dice Que En el taller Post Post Torre García Vamos a decir Después que Él muere Para mí Era un lugar Maravilloso Pero También sentí Que se empezaba A anquilosar Un poco La cosa Antes de Antes de llegar A eso Me gustaría Ir al principio Hay una anécdota Que me has contado Siempre Hugo De A la edad Que Torre García Comenzó a hacer Su Cambio Radical Para luego Desarrollar Todo esto Que estamos hablando ¿Cómo fue Esa anécdota La edad El tiempo Y el lugar Eso habla Para mí Extraordinariamente Bien de Torre García Y yo me enteré No hace mucho Porque Lo cuenta Guillermo Fernández En el último reportaje Que le hicieron Torre hizo una vida Empezó en Cataluña Con el neoclasicismo Que venía De Puyo y de Chabán Y hemos trabajado Con Gaudí Pero Torre No pintó Acoplado A las vanguardias Cubistas Que vinieron Tan rápido En París Y cuando pasó Por París Se fue a Estados Unidos El primero Que en Italia Lo Lo incentivó Un poco Para despegar Del neoclasicismo Fue Barradas Antes Que Torres Decidiera A incrustarse En las vanguardias Geométricas Pero Lo terrible Realmente terrible Lo que llega Aparece en el 25 Torre valoraba Mucho a Ambrose Volar Que era El marchán Que descubrió A Cezanne A volar Le dijeron Los impresionistas Le dijeron Hay uno de los nuestros Que está haciendo Algo distinto Y está encerrado En Exambroval Si no quiere recibir gente Porque era muy neurótico Cezanne Y además Estaba Muy traumatizado Porque Le decían Que hacían Los dibujos duros Emil Solá Su íntimo amigota Le dedicó Una novela Para burlarse de él Para mí Me hizo la Por eso Desde que supe eso Aparte que no es Un gran novelista Era un gran ego Y quería dirigir La vida Y Cezanne Estaba muy traumado Y va a volar Y en una anécdota De la BBC Que está muy bien En Chica Está Cezanne Pintando frente al monte Que pintaba El monte gigantesco Y puteaba Solo Dice No Este color No Solo Vivía solo Y está a volar Mirando Y le dice Perdón ¿Usted es el señor Por Cezanne? Y Cezanne dice ¿Y usted no ve Que yo estoy pintando? Y entonces Esperó que terminara Se lo llevó Para la casa Cezanne lo llevó A la casa Y al otro año Le hace la exposición La del 5 Y creo que murió En el 6 Y en el 7 Aparece el cubismo Cuando le preguntan A Juan Gris A Picasso Y a Y Y Son Esos dos Son los básicos No, está Hay otro Un tercero También ¿Cómo es que se llama? Bueno Picasso Cubisto Black Teddy Black Cuando le preguntan ¿Pero cómo ustedes surgen Casi como una tendencia? Y los tipos contestaban Es que mirábamos Adentro de la montaña De Cezanne ¿Cuál es? Entonces estaba Ya El mundo Este Abstrato Claro Y bueno No Y para Me fui un poquito Para variar No, lo que pasa Es que todo tiene Una trabazón Que a veces No se puede No se puede evitar Volar Estaba en París En el 25 Cuando Torres llega De vuelta De Estados Unidos Italia Y Torres Con el carácter Que tenía Y tenía Cincuenta y pico de años Y Volar Me mira las cosas Y le dice Pero Torres Esto ya no va más acá ¿Cómo que no va más? A usted le gustó En Cataluña Lo que yo hacía Pero en Cataluña Fue hace 20 años Entonces Y yo le digo siempre A lo ¿Cómo Torres Un tipo de cincuenta y pico De años Se tuvo que bajar Del caballo Y le preguntó A Volar ¿Y qué hago? Y se igualó Vincúrese con los holandeses Con la gente De La Baujá Con el neoplasticismo Van der Burghe Osenfán Es mondial Y entonces Empezó de nuevo Es el famoso Cuadro de 28 Y en el 30 Ya llega A la formulación Del conductivo Entonces Esa anécdota Que es maravillosa Por varios aspectos Fijate que un hombre Que cambia O más que cambia Marca la historia cultural No solo en nuestro país En América Y en el mundo Es en los 50 años Lo que está rompiendo Ese falso mito Que nos induce El consumismo salvaje ¿Por qué toma bien? Por supuesto Porque hay otro ejemplo Sin Figari Digo Que no tenés que ser Un adolescente Ni 20 añero Para poder Figari empezó a los 60 años Yo creo que Lo que hablamos hoy El tiempo El espacio En esto No corre Para Creo que no Que se hayje por ahí Y ese es O sea Hasta Puede ser El último día de tu vida No importa Exactamente Y hablando de eso A mí me gustaría Que Marta nos hablara Del arte de ella Del arte que hace ella No Sí, sí, sí Claro Y de Y de cómo Ella siente que Continúa la tradición En la que ella nació O no Con esa infancia Que tú decías Sí, sí, sí Mamando Yo lo que he visto Que pones en Facebook Que publicás Que me ha parecido Interesantísimo Yo te he puesto Ahora en la pregunta Muy simple Muy personal Muy minimalista Sí Me he trabajado Con las texturas Sí Materiales Muy simples Muy simple Y las formas La paleta También Toda muy minimalista Sí Es una cosa Como que Me sale Todo No sé Todo No sé si es El conocimiento O Todo lo que mamé Todo Por Las distintas Estapas O técnicas Que vi En el taller Con mi padre Con los Con sus colegas Bueno Yo también estuve Diez años Haciendo Y enseñando cerámica Junto con Josefina Con mi hermana Después también Anduve con Arostegui Haciendo Tapiz Gobelino Sí Es una cosa Complejísima Y bueno Ahora como que Estoy haciendo cosas Con Texit Pero la lana No la tejo La pego O sea No, no No quiero O sea Muy lindo El gobelino Es una Una parte De una forma De expresión No, pero De significar No solamente El material Es decir Sino de expresar Lo que Lo que Quiero Este Pero como tú decís Algo más Más puro Pero siempre Con esto atrás Que es Un poco La medida áurea Las estructuras Este Y bueno Y no sé Como transmitir eso 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 como De Espacio De incógnito De O de O de Nada Obviamente No sé Pero en un momento Que hay tanta Crisis Existencial Yo lo veo Más en las mujeres Que en los hombres La falta de autoestima Este Que viene de la crisis En la mitad de la vida Este Que importante ¿No? Que es Agarrarse A la A la creatividad Es como Un Renacer Tal cual Tal cual Sí 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 Yo No sé Yo siempre Este A lo largo de mi vida No siempre Me dediqué a la pintura Esto La parte Cuando era chica Así después Dije por mucho tiempo Estuve con cerámica Este Dando clases Porque bueno Tenía Que vivir Pero siempre Siempre creando O sea Siempre estoy como Imaginándome Mirando 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 Cosas En la naturaleza O en la ciudad O donde sea Sí La parte Plástica No la parte Solo creativa Sino Ángulos Sombras Todo me parece Que es plástico Todo Todo lo veo Fotografía También También Sí Pero eso es una cosa Que no No he aprendido Sino que Este Es como que Como que lo que siento Y lo que Lo que quiero Y lo que me gusta Con todo esto Atrás Esta tradición De familia Y de Y de escuelas Y de haber aprendido Este En distintas Materiales O como quiera llamarlo Es como que Lo plasmo por ese lado Además hay algo Que transmite Torres García Él decía Siempre mucho Usaba la palabra Armonía Sí Eh Transmite Socio En estos tiempos En esta modernidad Sí Tan peleada El sociero Implica Una Bueno Yo ya estoy en la vejez Tengo 70 años Pero ustedes están llegando Ahí a los 60 ¿No? Esperaba la llegada A los 60 No Porque si cruzás mal Los 60 Si cruzás mal Los 40 No Yo pensé que hablabas De sosiego De lo que era Apreciar El arte Que te transmita Como un Sosiego O en el desasosiego Un Sosiego Claro Porque le da la impresión Que la sociedad No No vamos a hablar Del tema De los crímenes En general Espiritualmente Este país Parece Bueno que lo diga Gerardo Que es sociólogo ¿No? Está seco Está medio seco Todavía Demasiado seco Pero me parece Dijiste algo fundamental Sí Hablaste de armonía Y sosiego Y ahí Retomando Una punta Que largaste Para desarrollar La importancia De la regla Aurea Lo has manifestado Tú De tu padre Cuando estuvo enfermo Y pidió Un cuadro Para darle Está muy linda La anécdota Esa Me gustaría Que narres Esa anécdota Pero antes Este Tú que mamaste Todo eso Este Claro que dijiste Desde chica Lo veías Quizás Este Y hoy Se puede hablar De doctrina Porque si hay una escuela Que realmente Debe ser La única escuela De Latinoamérica Sí, sí, sí Porque el moralismo Hay que ver Pero bueno Es muy discutible Pero sí Es cierto Que hay esta escuela Doctrina torres-garciana ¿Qué vendría? ¿Qué elementos Serían Partes Integrantes Y bueno Yo pienso Está como Ligada A la parte Geométrica La parte De símbolos Precolombinos Y la parte Mi padre Y se la pusimos Y se la pusimos Contra la cama Y él se sacó El respirador Otro ratito Y dijo Eso está pintado En el 53 Es una lección Es una lección Que se llamaba Mística De la cultura Y Torres No era un hombre Cristiano Era un hombre Místico Místico ¿No? Y yo le contaba A ellos Que me di cuenta Que mi padre Estaba contento Cuando contaba eso Qué bueno Qué alegría Ese es el sucivo De las entretenas Más profundas Bueno Pero es algo Que no es subjetivo Está comprobado De que Esa relación Esa regla aurea Esos Este Puntos En el espacio No solo del plano Sino el espacio También ¿Verdad? Está vinculado Con Este Toda la naturaleza De las cosas La anécdota es Bueno En lo personal Que preguntaba A su voz Como cineasta Yo no No tenía conocimiento De la regla aurea Hasta que un día En la puerta Del Museo Nacional De Artes Visuales Con Hugo Me muestra el mural Y dice ¿Ves? Ahí tenés la regla aurea Y digo Y ahí me la explicó Y ahí Comienza a tener sentido Y luego Profundizando Pero es algo Que podría decirte Marta No sé si es correcto Que es ya De carácter científico Científico Sí Tal cual Y hablamos De todos los fractales Por eso Por eso Tú vibras con eso Porque Está en la naturaleza Vibras con la naturaleza Y bueno En cierto modo Científicamente Si te pones a poner el compás audio En una cantidad de elementos O de flores O de Lo vas a ver Pero yo creo que eso es lo que Eso es lo que transmite también El impacto que genera en uno Que vibras con eso Y entonces En eso que es Ya basado ahí Estéticamente Viniendo del principio Un hombre con 50 años Donde todo en contra Porque acá Lo que tú decías Hubo de Lo arquetípico No Acá no le tienen muchas ganas En Uruguay No lo necesitaba Como diciendo No lo quería Claro No era su momento Exactamente Estaba 50 años adelantado Mínimo Que lo confirma el mundo Porque no olvidemos Que quizás Nuestra generación Tú como estabas dentro Pero había una crítica general Hacia que era un dogmático Una escuela dogmática Y bueno Si no No es escuela Si no hay doctrina Si no hay dogma Si no hay Hay una anécdota De mi padre Disculpá Que cuando llega A Montevideo Va al Salón Nacional A ver Este Muestras de pintura Y va A los rechazados No sé qué era eso Pero eran los rechazados Para el premio nacional ¿No? Y bueno Resulta que los rechazados Eran Eran Este Los primeros discípulos De 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 Torres Y es ahí Cuando dijo Esto es lo que yo quiero Aquí es donde quiero ir A esos rechazados Claro Y ahí fue donde fue A este Bueno Plaza Libertad Se encontraba Al sótano Al sótano Del Ateneo Del Ateneo Exactamente ¿Ves Marta? Esas son las anécdotas Que le da la fuerza Y que hay que dar a conocer Que le da la fuerza A lo que realmente es Culturalmente Torres García Y su escuela Sí Porque esta misma anécdota Que tú estás contando En París Sucedió con Los impresionistas Fue Claro Los desplazados Claro Había una muestra De los desplazados Y fueron Quienes estaban Evidentemente 50 años Adelantados Otra Sí Otra de las características En fin En sí De lo que es la escuela De Torres García Era que También Ellos plasmaban Su arte No solo en la pintura Sino en todas Las artes aplicadas ¿No? Que era como Como vos decís En Europa Estaba la Bauhaus Correcto Pero era como Algo más científico Esto no Esto era Era más americano Era más americano Ahí está Se tallaba la madera O se hacían cosas Con Con horribón Con cerámica Joyas Eso también Y tus viejos Estuvieron En los pioneros De la cerámica De Torres García Sí De los primeros Engobes Que Es como Todo como Una Algo que Como una casualidad Una cosa que converge Cuando yo te hablo Que mi padre A los 24 años De Córdoba Se va A Bolivia Con un compañero De Bellas Artes Y allí se encuentran Con las piezas Precolombinas Estaban en En los museos Pero parece que Los arqueólogos europeos Como estaba en la guerra No estaban viniendo A sacar Piezas Entonces a ellos Les dan Por unos meses Se llaman Acuérdense Un año O cerca de un año Les dan A estos dos jóvenes Para que se encarguen Del museo Y eran los que tenían Que dibujar O sea Lo que se encontraba Tenían que dibujar Lo que veían Hacer como un libro De todo De llevar Como se dice El catálogo De todas las piezas Que estaban allí Entonces digo Él ya La mano esa De las guardas Precolombinas Ya las En donde allí También después En Paraná También hicieron Exposiciones Quiere decir Que él de repente Influyó en el interés De todo ese Porque entonces Después mandaba A la gente A viajar hasta allí Tal vez sí Porque él ya había estado En Tiahuanaco Antes de conocer A Torres Es increíble eso Antes de conocer A Torres Es una anécdota Más fundamental ¿No? Ya fue con todo Ese bagaje Que después Por eso cuando te digo Que vio Que yo puse La sincronía De lo que hubiera hecho Yuno Claro Leyó el universalismo Constructivo Viene acá A ver el salón Nacional A los rechazados Era como que Era para él Y ir a Conocer A Torres A Torres Triste De la nuestra La cultura Del rechazo Del rechazo oficial A los que A los que tratan De 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 ser ejes Claro Pero es una Condición arquetípica También Sí Después otra Otra de las ¿Eh? No es solo nuestra cultura Claro Claro No Digo También hay algo También a destacar Hablando de Torres Y todo su legado ¿No? Este Que Algo curioso Que está Ahora Este Está estudiando Este Es La influencia Que tuvo Torres García En el río de la plata ¿No? En el río de la plata Significa Te hablo Por algunos argentinos En el caso Mi padre Que después Bueno Se nacionalizó Este Uruguayo Y fue más uruguayo Que argentino Como bien dice Pero Es Este Algo a destacar La influencia Que tuvo También Este Otros compañeros De mi padre Que vinieron Brito Un amigo De él Que también Se hizo muy amigo Burvich Yo Hay que investigar Todo Y estaba del monte ¿No? Del monte No sé si es De esa época O Y Debía estar por ahí Sí Pero creo que Mi padre Y Brito Fueron los primeros En acercarse A él Por eso digo Que fue Algo como que Irradió No solo En Montevideo ¿No? Más allá Que es Es una escuela Vamos a decir Americana Pero En la zona En la zona Bueno No es curioso También Porque Como tú decías Nacionalizó Uruguay Pero también Dentro De la Diríamos Oriental ¿No? Y ya era oriental Y ese conocimiento Bueno Ahí llegamos A lo que el Oriente Cuando le hicimos Le hacer un reportaje El año pasado Yo le tiré la punta ¿No? Porque A mí me gusta Escarbar En la base Artiguista La base oriental Que hay en esta Comunidad Que subyace Lamentablemente Subyace Pero está El mito Aquel que nos vendían De chicos Ah, pero Toro García Es un pintor europeo Y hablando con Alejandro Díaz El director Del museo actual El hijo De Demián Dice No, pero Mi bisabuelo Se crió En la plaza De la carreta En donde está El palacio legislativo Entre gauchos Y viendo Descargar La verdura Era un tipo Prácticamente De la tierra Torres Y hay que ver Que se va De Uruguay Recién a los 17 años Entonces Es cierto Que vino Influenciado Por las vanguardias Europeas Y precisamente Por eso se fue Porque Lo cuento La historia De mi vida Dice Que habla En tercera persona Torres Se fue Le pidió al padre Para que se fueran todos Tenía tanta Personalidad Que hizo mudar A la familia entera Ah, mirá Sí Eso lo dice En la historia De mi vida Y el padre Le hizo caso Hizo mudar Porque acá No había pintura Efectivamente Estaba Bueno Vesnes Eri Goss En Blanes Estaba recién empezando Torres Se dio cuenta Que acá no había pintura Entonces Hizo irse A la familia entera Eso es una Es una fuerza De voluntad Este Realmente Asombrosa Y eso a veces Aparece Yo diría Que bastante a menudo En el carácter Oriental Que de golpe A veces se ve En el fútbol No Es como una Grandeza Soterrada Este Que yo lo atribuyo A Al oriental Que Que siguió Artigas En el exo Ahí había un nudo Social Muy fuerte Y muy espiritual Cosa que después De la fundación De De nuestra República actual No se caracterizó A este país Por eso Empezó con Rivera Y ya después vino Algo que Gerardo Está estudiando Este Que es Lo que yo le Me gustaría que Gerardo Ampliara eso Este Como ¿Cómo interpretaría La influencia Del torregarseanismo En este fin Comienzo De milenio Y fin de milenio En toda esa Sed de trascendencia Que hay En Uruguay Paso Paso Te la debo Para la próxima Pero no tiene importancia Si Yo creo que si No es un despertador De conciencia A vos te tocó Vivirlo Fuiste A la casa Del vecino No conocía La historia Del taller Pero Pero Abrevaste Como dijiste vos Perdí la oportunidad Yo creo que no Yo creo que Que no Porque esas cosas Y Lo que mi padre En este caso Lo que mi padre Lo que te enseñaron En ese momento A vos te Te queda Capaz que no De la manera Consciente Como decís Que hubieras Querido Aprovechar Y por algo Estás trabajando En holística Si Bueno No pero si Lo que decíamos Soy La edad Para continuar ¿No? No Para indagar En cualquier momento Retomo la La Carrera artística Sin ir más lejos Tenés Esa necesidad Este Porque hace poco Porque es natural Estás viendo Lo que dice Marta Y está bueno Quizás Analizarlo En cada uno Pero con ese Con ese camino Este Místico Uruguayo Es algo que Me estoy encontrando Y estoy aprendiendo Ahora ¿A qué le llaman Camino místico? Ahí se puso Bueno Al arquetipo No, no Lo que dice No es místico Sino que habla De arquetipo Toda comunidad Sí Toda comunidad Para hacer una Misticismo Terminado Hay misticismo También Bueno El arquetipo Termina siendo Místico Claro Inevitablemente Si no, no existe Una cosa Lleva a la otra Pero bueno Volvamos un poco A A Torres García Y su Prospectiva En el siglo XXI Marta Siglo XXI Donde ya estamos Viviendo Desarrollo Tecnológico Comunicaciones Transpersonales Que son Como se dice Cuando en los corpóreos Bueno Que estamos A distancia Relaciones Virtuales Torres García Su escuela Pero quisiera hacer una salvedad Para todos aquellos De que nos hemos criado En mi generación Y en la generación de Hugo También En la crítica Destructiva Hacia la escuela Sin embargo Los grandes pintores Que hoy Trascienden las fronteras Llámese Un Gurbich Guillermo Fernández Fonseca Sin ser Lo que denunciaban Aquellas épocas Esquemáticos Y de Son Porque estudiaron No se sabe No podemos suponer Si no hubiesen pasado Por esa escuela Así serían Esa es una realidad ¿No? Claro De esto Que nació aquí A través de Torres García ¿Tiene vigencia? Sí Yo creo que sí Que tiene vigencia Sí Que tiene Tiene vigencia Pero eso es algo Muy personal De cada No sé Artista En buscarse A sí mismo Porque Torres También decía O sea Daba Daba su Su doctrina Pero Pero El camino Tiene que hacerlo Uno O sea No ¿Tu padre lo sufrió eso? Mi padre lo sufrió Mi padre se fue Se fue Se fue Y hizo Hasta una carta Creo Porque Él también después Estuvo en Europa En los años Se había ido con Gurbich Bueno Y allí Él después Estudió mucho Budismo Zen Entonces Entró en otra En otra área Y bueno Se soltó Soltó Y Tiene su camino Su camino propio Que Gurbich también Se soltó Porque No ha aceptado Por el dogmatismo Que yo viví En los años 50 Que había Miró mucho Yagal O Ruedes Que a Augusto No le gustaba Yagal Por ejemplo Decía No, no Yagal No Yagal No Es una pintura Fantasiosa Sí, sí Había muchas cosas Que no No Bueno Yo creo que No es lo que No es lo que Sí Es que cada uno Tiene que buscarse Es la esencia De uno Y es ahí donde Puede salir Basándose en lo que Pues lo que es Pintura Y lo que es Y eso sí La parte plástica Yo creo que No puede faltar Pero el camino Lo tiene que hacer uno Claro Y fundamente Está bárbaro Lo que decir Está bien Lo del budismo Zen Me intrigó ¿Te acordás? No Porque eso No lo mostraba Estar que eso No Estudió budismo Zen En la Sorbona Y en la Sorbona Y en París Estuvo ¿Y él se interesó Por eso? Bueno Sí, sí Se interesó Hoy tenemos En casa Tenemos un montón De obra De papá De ese periodo Que si los quieren En algún momento Vamos a hacer Una retrospectiva De hecho Ahora estamos trabajando Para empezarla En Córdoba Es algo que les quiero contar En la Academia de Bellas Artes Ya nos dieron en sí Así que el año que viene Partimos Sí Buena noticia Es una exclusiva Como dicen Sí, es una exclusiva Es fresquita, fresquita Vamos a partir de Córdoba Después A Buenos Aires Y después Montevideo Y bueno Y seguir Qué buena Pero Pesino Es muy diverso Porque tiene La parte gráfica Y bueno La pintura Ya te digo La parte esta De Budismo Zen Y la parte personal De lo que es el Pesino Y yo creo que un eje Que une a Torres Con el Budismo Zen Y con cualquier cultura Es el tema De la Illuminatio De buscar el momento Ah Eso sí Eso es algo Eso es algo mucho Que mi padre decía Buscar el momento Es satoria Buscar el momento Es un momento Que tenés que estar En blanco Un estado Y bueno Y creo que Él decía Que no es uno El que pinta O sea No es uno El que crea Sino que es El cosmos El cosmos Que se deposita Bien Entre el consciente Ahí está Y es ahí Es donde sale Pero esas cosas No las exteriorizaba mucho No Capaz que Habría que En las conversaciones O en el ejercicio En la pintura También estuvo mucho Con los sufís Igual que manorabilidad Sí Últimamente El sufismo Era Lo que más La palabra le gustaba Pero se identificaba Si hubiese conocido Por eso Hay mucha obra De papá Última Como que Volviendo también A los años 50 60 Que estuvo 60 Perdón Que estuvo en Europa Y fue lo que Cuando vino Y está O sea Hubo partes que Tenían que hacer Lo que eso Que sentía Y eso se nota En su arte Se nota en su arte Uno puede Y eso está buenísimo Pero hay que verlo Y Hay que verlo A mí Yo me generaste La Hay que verlo Sí Hay mucha obra Aparte Eso es raro En Uruguay O no Sí El tipo de búsqueda Es raro Ahora No Pero en aquella época En el living de casa Tengo dos Del año 64 Que es el año Que nací yo Dos grandes Pintados en ese estado Vamos a hablar de estado Así que bueno Están invitados Sí Claro Sí Porque ya me generó Toda la La inquietud Para verlo ¿No? Qué digestión Sí Y que le generó Por lo que tú Me has mostrado Una Una búsqueda De colores altos Sí Y cálidos rojos Este Que en eso Coincide por ejemplo Con la paleta Del último Gurbish O sea que no No hay aquella Grisura De que se acusaba Al taller Claro Claro Bueno pero De eso Viste Lo que venimos hablando Que se acusaba Al taller Y todo Ese discurso Ese discurso Para mí Ya está Perimido Hoy ¿Por qué? Porque están todos Sus sucesores Inclusive Todos los que pasaron Por la escuela Digo Sí, sí Tu padre Es un ejemplo Claro Pasó por la escuela Y tú decís Tú no te olvidás Lo que era la escuela A veces No, claro Eso lo llevas Lo tenés Y Es mucha pintura De mi padre Última Que Tiene Tiene la regla áurea Tiene lo del zen Pero Creo que es Es vecino Claro Exactamente Es vecino O sea No hay Pero a veces No hay que buscar En que Se parece a Este cuadro de Picasso Se parece a un ojo Y es un flor No O sea Es Es Y es importante Entonces Marta De alguna manera No para Para forzar la lógica Sino para sacar Una conclusión En el transcurso De un tiempo Es muy importante Para nosotros Creo De Este Determinar El fin De ese discurso Este Que tú decías Que viviste Que En cuanto a Es muy importante Para poder crecer Y evolucionar Y abrir Este Las fronteras De la Como decía Gerardo De los Millenials ¿Cómo es? Gerardo Las nuevas generaciones ¿No? Que se vinculen Con esta escuela De ya una digestión Fíjate tú Lo que estás diciendo De tu padre Esa digestión Estás hablando De una cosa De una enorme Vigencia Que Es importante Saber Porque Este Es Una cabeza De un futuro Recuerda Así Así como A todos Los pibes De hoy Le encantan Los Beatles Tanto como A mi generación Si Hay un Realizamiento Con la Balada Beat Que es Balada Beat Y rockera Más o menos Les gusta más Que toda La música Mosterior Y es lo que Gerardo Ahí tenés Tu Este ejemplo Que me presenté De hace Semana Greta Manflet Es lo que Dice Cuba En cuanto A esas Generaciones Yo creo Que si Y aparte Que viene De allá De la Meca California Y en California De un pueblito Si Si Pero es otro tema No Es por lo que Decía Hugo De que Esos Millenials Como es Millenials Si Si Millenials Es la generación Son tan Conocedores De los Beatles Por ejemplo De Sia O tan gustan De los Beatles Como él Si Si Están Son más Cibernéticos En ese caso De que estamos Hablando De Fabulosos Expresiones De nuevos grupos Que están surgiendo No No son Cibernéticos Van justamente Como decís vos A usar Instrumentos Muy básicos Lo que se usaba Básicamente Una banda De rock Un set De guitarra Bajo Y batería Y un buen Cantante En un garage Y están Reenganchando Con ese espíritu Y están Despertando A gente De distintas edades Atrás de algo común Pero todo eso Es otro tema No es otro tema No es otro tema ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando De arte Y el artista Como estamos hablando De torres 50 años avanzado Un ejemplo De los que hemos tratado Está anunciando Y está pintando Quizás lo que nosotros Hoy no estamos viendo Pero que se está viviendo Entonces Eso está significando De que hay Una necesaria Vinculación Con las raíces Verdaderas No las ficticias De la inventar Entonces En la plástica ¿Cuál será ya? No es poca cosa Que Torres García Hoy haya alcanzado El MoMA Y después pasó Al Málaga Esa disposición Se comió el mundo Y ni que hablar Todas las puertas Que abren Para los excesores Ya me sé Tu padre A pesar de que Todo tiene nivel Pero estamos hablando De una validación De La Inteligencia Cultural Bueno hablando de eso Yo quiero tirar una punta Que no me puedo quedar Sin tirar una punta De este tipo Porque si no Si no discutimos Sobre nuestra historia Nunca Ni siquiera la vamos a conocer Entonces ya Los veteranos Podemos Yo por ejemplo Veo Que el auge De Talleyos García Con Torres a la cabeza No después Transcurre Durante El comienzo Del auge De Marcha Con la generación De 45 Entonces Los veo Tan antagónicamente Situados La gente Confunde eso Marcha Era una generación Que bueno Idea Viraliño Era una gran poeta Real de Azúa Un gran ensayista Pero eran secos Ahí no había Mística ninguna Después de la generación De la literatura De la literatura Uruguaya Apareció Malosa Yoyo Bueno Y en la generación De Francisco Había una excepción Que era un amigo De tu padre Que era nada menos Que Humberto Mede Humberto Mede Que falleció A los 24 años Un gran poeta Torres prohibía A sus alumnos Presentarse A los alumnos Nacionales Ya después Se rechazó Solo Se abrió Solo Se fue A extramuros Porque se dio cuenta Que mucha gente No lo comprendía Y que mucha gente No lo quería comprender En cambio Marcha Fue entrando En el glamour Cuando yo era Jovencito Leer marcha Era estar en la moda Eso no puede ser Muy revolucionario Si hay glamour No puede haber Algo muy revolucionario Torres Se pagaba Los libros Como me decía ¿Por qué estás Peñando con los editores? Pagate los libros Como decía Mi abuelo En eso fue un adelantado Y lo hacías Con orgullo Y otra cosa Me decía No te olvides de decir Eran povos vegetarianos Era todo Una manera De vivir Particular Toda la familia Torres Cuando Leti Hace una Infidencia A su Torre García Que la escriben En España Dice Bueno Los Torres Vivían Se podía decir Languidecían Entre verduras Yo había escuchado Que Manorita Uno de sus No sé Si esto es así Vamos a decir Uno de sus piques Para su longe Para esa longe Era que comía brotes Ella misma preparaba Los brotes De lentejas No sé No sé si es Y mi abuelo Traía yogur Yogur Casero De la casa De los Torres ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando De cincuenta y pico En casa se tomaba Yoca Y mi madre Y mi madre decía Ay esa porquería Los bichitos Y si mi viejo Pero claro Vivíamos a dos casas Entonces era una familia Pero Manorita también fumaba De noche se fumaba Yo me acuerdo Y tomaba café Mucho café Me acuerdo de Manorita Me acuerdo que nosotros Bueno Cuatro hermanos Mis padres Mis padres En auto Los fines de semana Era ir a Punta Gorda En el 104 Creo que era No sé qué O el 142 Ahí dormidos Llegábamos Y pasábamos las tardes Allí Y bueno A visitar a Manorita Se pelo blanco En sus sillones Y bueno Y eso también Es la arquitectura De esa casa La de Horacio En el Molino de Pérez Sí, sí Al final de Palma Ciengú Sí, ¿no? Una casa preciosa Y la de Augusto Ya en 6 de abril En Carrasco Que es divina Pero además Los estanques Las rejas O sea Todo eso Todas las rejas Las constructivas Es lo que Lo que me dice Gerardo De las fotos De mis fotos Las casas De tanto De Torres García Como de los hijos Una arquitectura Sencilla Pero Pero Martita Se hacían los muebles Se hacían los muebles Eran muebles pintados Con colores puros Bueno De hecho En mi casa Mis muebles Es un modular De mi living Está hecho Por mí Por mi cumbiada Un poco Con la sección Aurea Y bueno No fue saliendo Y la verdad Que quedó Quedó divino Es un marido La casa de la Es muy sencilla La casa Pero Pero Le da Le da Le da Algo Que Yo me acuerdo Cuando pasó La tragedia Espantosa Al río de Janeiro Y se perdieron Cerca de 80 horas Y bueno Augusto estaba Destrozado Destrozado Horacio ya no vivía Y Manolita decía Bueno Por se traen más cuadros ¿No? Se mandan más cuadros Y Yo nunca me olvidé De esa reacción Y no estaba Lela Tranquila 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 Que les apego Que había Sí Pero los hijos Estaban desesperados Sí Yo me acuerdo De la época La noticia Y yo me acuerdo Que le dije a Augusto Que le iba a avergonzado Después le digo Cacique Digo Pero Si son colores puros Y eran murales No se pueden rehacer Ah bueno Entonces Augusto Que casi no hablaba Me miró Y me dijo Y el alma del pintor ¿Dónde aparece? Y yo le había pedido Que no me hable más De ese tema Por favor Mirate Bueno Bueno Creo que hemos abordado Algunos aspectos De los que sin duda Podríamos Tendríamos que seguir Profundizando Y entonces Amar a la gente Para mostrarle Orientales Enamorados De la vida Bueno Dijiste La palabra Que es importante Porque acá Marta Tú también decías Orientales Que a la vez Viene De todo un ¿Quién era Que hablaba De Rodó? Nosotros hemos Publicado Como una Corriente Bueno El arielismo Fue importante Torre lo veía Muy bien El arielismo No me acuerdo El autor Tuvo una gran Correspondencia Con Rodó ¿Ah, sí? Sí Y llevaba Managua Ferreira Por la Por el relativismo Entonces Era muy peleado Pero con Rodó Andaba muy bien Entonces Hay una zona Así Realmente Que Quizás Con los años Así Con Esas cosas Como la Reglauria Que diríamos Existen Pero que Lamentablemente Para las mentas Racionales Quizás Muchos ¿Para qué? Mentas racionales Quizás A pesar de que Se puede medir Tiene que existir Entonces Hay algo que vos dijiste Álvaro hoy Con respecto al arquetipo Que conviene subrayar Después de eso Yo no conocí En el país Nunca Un lugar De unidad Tan grande Como fue El taller Pop Torres Y también Me imagino Que fue así Durante Torres Había Comunistas Ateos Católicos Gente Colorada Blanca Y todos Se entendían En el arquetipo De La regla Aurea Lo interno Y la armonía Cósmica Y ahí hablamos De La zona Lo que quiero Tratar Que Hay una zona Que nosotros La historia Dice que es La orientalidad Que es Corrientes Entre ríos Bueno Todo Que En fin Es un tema Precioso Para tratar Todo Agradecerte Agradecerte Gracias a ustedes Por este espacio Y lo que Has dicho Además Que es fundamental Y dejamos Las puertas Abiertas Ansiosos Ya De esto Que nos estás diciendo De la muestra De tu padre De tu padre A partir De Córdoba Es que Hacieron Dos cienes Sin duda Sin duda Porque es muy importante Por todo lo que estamos hablando ¿Sabes por qué Es importante? Porque si Decimos que Vincularse en tu cultura De tu entorno Tenés que ver Las raíces Verdaderas Y alguien Con que luchó Y lucha En algunos aspectos Con Críticas Tan Obtusas Es bueno Darle la mayor Difusión Para la gente Esto que hablamos Nuevamente De los milenios Y Torres En el año De su muerte Sí Vio Un artículo De Eduardo Bernaza Que después Le pidió disculpa No le pidió disculpa De él Pidió disculpa Diez años después Histórico Donde decía Que en el sótano Del Ateneo Había un viejito Corrompiendo jóvenes Fue en el año De su muerte Que Torres Se comió Ese brulote Porque había Muchos Pero Eso Bueno Es un honor Como dice Sandino Nubia Para mí Es un honor Que me digan eso Claro Porque es lo que Le decía A Sócrates Claro Bueno Entonces Agradecerte Marta Y vamos a hacer Una ronda De cierre Para que Cerremos Decirles A todos Que nuevamente El programa De hoy Ha sido Un éxito De audiencia Gente De Brasil Nueva Zelanda España Han estado Escuchando Entonces Marta Muchas gracias Bueno Ustedes Muchas gracias Por el espacio Y bueno Esto continúa ¿No va? Claro Habrá que ver Tantas cosas De las que nos hablaste Queremos ver Y yo quiero Enraizar Al Montevideano Modestísimamente Hacemos lo que podemos Pero está Enraizado Siempre decimos eso Está enraizado De alguna manera Con Torres Garciano Y con Ortiz Sin duda Alguna Y espero Que entonces Podamos Haber aportado Algo A la gente Que encuentre En nuestra conversación Sin duda Puntas Muy importante Bueno Buenas noches Bueno Buenas noches Gracias